No, pedirle, yo creo que por ahí paciencia sería la palabra. Este equipo ha demostrado que cuando se encuentra en apuros, en aprietos, responde bastante bien. Es un equipo que sabe a lo que juega, sabe la calidad de jugadores que tiene, el cuerpo técnico que tiene y por ende tiene mucha responsabilidad también de demostrar el buen fútbol, así que yo creo que en ese sentido todos somos conscientes, estamos tranquilos porque venimos trabajando, los resultados también nos han acompañado, si bien es cierto no como uno pretende por momentos jugar los partidos, pero yo creo que al final los resultados ayudan para seguir trabajando y mejorando más que todo en el aspecto anímico.